Este año volveré a ganar La Voz Kids porque entiendo de todos los géneros musicales. Pero el único que entiende de música mexicana acá soy yo. Te faltó la música urbana, no están en nada. Hasta allá. Lo de Natalia fue un golpe de suerte. Este año me toca a mí. A mí. Lo más importante es que estemos juntos otra vez, chicos. La Voz Kids. Nueva temporada. Domingo 17 de abril, 8pm, 7 centro. Por Telemundo. ¡Gracias!